La joven marchista nacional Noelia Vargas buscará por primera vez en su carrera un buen resultado en la categoría mayor del campeonato mundial de atletismo que se estará realizando en Doha, Catar. Para la nacional es importante seguir el proceso de crecimiento y formación, sobre todo porque es aún muy joven y ya reconoce que la competencia será muy intensa, sobre todo por un tema de clima, porque la alta temperatura será pesar de la noche muy alta en Catar. La temporada de este año ha sido muy buena, pude clasificar a Lima, pude hacer una buena competencia en Lima, ahora el día de mañana saldré para Doha, Catar, que se realizará el mundial de atletismo y ahí voy a hacer 20 kilómetros, es mi primer mundial en categoría mayor, entonces estoy muy contenta de estar en una competencia tan grande. El resultado en tema de buscar un podio, de momento no es una prioridad para Noelia y su entrenadora Dixiana, quien asegura también que es vital que pueda rozarse desde este momento con las atletas del más alto nivel, pensando en el futuro y además en un crecimiento personal y profesional. Respecto a las marcas, el clima no va a ser el apto para hacer buenas marcas, va a estar de 35 a 40 grados en la noche, entonces ahí lo que planeamos es hacer una buena representación del país, ¿verdad? No sabemos qué puede pasar en una competencia de esas, pero lo más importante es dar lo mejor. Noelia Vargas partió este domingo hacia Catar, donde también estará la representación nacional con Andrea Vargas, Gabriela Traña y Roberto Soyers.